Desde la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza, seguimos trabajando en el fortalecimiento de la comunicación interna en la CFS de Alacena. Este año diseñamos una guía sobre segmentación de públicos internos y ficha de evaluación, que aplicaremos en el 2021 y que continúa el trabajo del documento Comunicación Interna, una estrategia para consolidar la CFS, iniciada en 2019. El 2020 nos impuso una necesidad y así surgió la encuesta a la comunicación interna en tiempos de crisis ante la pandemia COVID-19, cuyo informe también invitamos a ver. Allí se relevan las buenas prácticas que se desarrollan y que se sumaron al Banco de Datos de la Región. Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza, un aporte continuo al fortalecimiento de la CFS.